Atentos a esta transmisión de los tenores de ADN Deportes. Primeras impresiones, lo mismo que estaban comentando antes de entrar al programa, Jan Bocellur. Primeras impresiones de esta dura derrota y qué tiene que pasar con la selección de aquí en adelante y el proceso de Eduardo Berizo. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando acá antes de entrar, hace rato que por lo menos lo personal no me amargaba tanto con un partido, salvo cuando me tocaba perder, ¿no es cierto? De la época que estaba activo. Y me puso muy triste principalmente por la forma. Yo entiendo que hoy día es rentable, genera muchos likes en todo tipo de cosas, cargarle al técnico. Yo entiendo. Es más, la gente que se va con la manada para allá, la comprendo porque todos nos queremos alejar de las personas, de los grupos que no están consiguiendo éxito. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de formar parte del grupo exitoso y grupos que han tenido fracaso. Entonces sé cómo reacciona la gente en cierto sector del periodismo ante la pérdida, ¿no? En la mala. Sé cómo se van a comportar. Y lo que yo me... es un desafío personal es que nunca me nuble eso, que nunca me nuble el resultado a la hora de analizar. Y uno, a ver, no puede obviar lo que ha pasado ayer en el segundo tiempo y con esto no quiero caerle con la responsabilidad a Marcelino porque ya debe estar muy triste ese muchacho con lo que significa dejar a Chile con 10 hombres. Lo que me pasa es que es un partido, creo, muy injusto para perderlo 3-0. Hasta ese momento, si bien Venezuela iba ganando, me parece que Chile dominaba en todos los aspectos analizables del juego. En situaciones de gol, en posesión, en el desarrollo y en el control del partido. Claro, pero después es distinto analizar un 3-0 en contra que un 1-0, ¿no? O que un empate. Bueno, lo fácil es analizar el 1-0, el 3-0 y a partir de ahí ir desgranando el choclo, ir cayendo con responsabilidades desproporcionadas. Yo por lo menos en esa vereda no estoy, ¿ah? Así como tampoco estoy en la vereda de sacar los plumeros, de ser porrista. No, no, no. Creo que lo que corresponde acá es la vereda del equilibrio y de ser racional con el momento de Chile. Rodrigo Hernández, el que más sabe. Mira, eh... El que más corre. Si tú hoy día abres las líneas o haces un escrutino público del trabajo de Berizo, te garantizo que el 80 o el 90% pediría la salida, digamos, del técnico. O sea, es la sensibilidad, el momento ambiental que se vive hoy. Un altísimo porcentaje quiere a Berizo afuera. Y desde el punto de vista estadístico, numérico, de los resultados, que son finalmente los que te llevan a la consecución del objetivo, bueno, hay un argumento poderoso efectivamente para decir que el proceso no está dando. Porque Chile está octavo y Berizo en todo el proceso tiene apenas un 37% de rendimiento, que fue el mismo, el mismo, acá hay una coincidencia muy llamativa, el mismo porcentaje de rendimiento que tuvo en Paraguay, donde no se consiguió el objetivo, donde empató mucho esa selección y finalmente quedó al margen del Mundial. Entonces, desde el punto de vista objetivo de los números, hay fundamentos como para decir que este proceso está complicado, está en la cornisa. En un análisis más fino futbolístico, obviamente que uno puede rescatar cosas positivas, ¿no? Berizo tampoco es un advenedizo, no es un técnico que, digamos, que se inventó de la noche a la mañana. O sea, es un técnico de nivel europeo que hizo una muy buena campaña en el Celta de Vigo, que lo catapultó al multicampeón de la Europa League como el Sevilla, donde tuvo un rendimiento notable de casi un 60%. Después, bueno, salió por razones, digamos, de salud, que afortunadamente él se recuperó. Pero es un técnico con las credenciales para optar a llegar a la selección chilena. Pero lamentablemente está el factor numérico y eso uno tampoco lo puede soslayar, digamos. Por eso yo creo que en este minuto Berizo está con la línea de crédito en rojo y se juega su continuidad en la fecha siguiente. No tiene crédito para más. Ya le pregunto a Danilo Díaz, Tigre Cruces, porque en la tabla de posiciones de estas clasificatorias la roja solo supera a Perú y a Bolivia, ¿no? Exactamente. Solo Perú y Bolivia en esa zona baja. No, no, yo creo que lo informaron mal. Y fuera de la zona de clasificación en la Copa del Mundo. Ya, un primer tema para el análisis del partido. Cuando el primer tiempo se presentaba favorable a Chile, ¿no? ¿Estuvo bien la decisión del cambio? ¿Cuánto sintió la salida de Valdés este equipo, Jan Bossellur? La sintió muchísimo porque principalmente el juego de Chile era encontrar a Valdés cuando se hacía volante. Él normalmente partía como extremo derecho, pero le estaba ganando la espalda a los volantes de contención de Venezuela. A partir de ahí recibía y con cancha de frente dos o tres situaciones generadas principalmente por los piques al espacio de Alexis. Entonces era un Chile que estaba dominando el partido. Se ha puesto mucho énfasis en el cambio que entre Osorio. Yo creo que Osorio en el segundo tiempo tomó malas decisiones, pero en el primer tiempo con un correcto partido. Un correcto partido. Pasa que el resultado nubla el análisis objetivo y específico. Después se pregunta mucho y se cuestiona mucho el cambio de Osorio. Pero, a ver, nadie escucha cuestionar el tema de Loyola. Y lo pongo ahí como foco porque para mí Loyola hizo un excelente partido. Fue la jugada de gol que tuvo Chile. Fue un excelente partido hizo Loyola. No, hubo varias opciones, pero fue la más cerca. ¿Qué más claro que un travesaño? ¿Y por qué quiero poner el foco en Loyola? Porque digo, resulta que para algunas cosas nomás se levantan acusaciones. Mira el cambio que hizo, pero cuando las apuestas son buenas, pasa a Piola. Ah, porque acá todos querían, incluso me incluyo. Yo pensé que ponía Matías Fernández. Pero finalmente opta por Loyola y terminaste ganando un nombre en la selección. Entonces, claro, yo entiendo el cambio de Osorio. Yéndome a tu pregunta, Carlos, entiendo el cambio de Osorio en darle incluso aún más opciones para ir a ganarlo y ponerte enfrente en el marcador. Estás cambiando un volante jugando de puntero por un puntero-puntero. Y lo entendí así. Lamentablemente, después en el resultado te terminaste. ¿Y la decisión después de sacarlo, Osorio? A ver, me imagino que para sostener a Alexis, teniendo en cuenta que siempre Alexis tiene algo. Son de esos jugadores que uno dice, ya a lo mejor no fue una tarde como nos tiene acostumbrados. Pero siempre uno alberga una ilusión que en algún momento te cambia o te resuelve situaciones. Danilo, vamos a esperar la doble fecha de noviembre. Y luego debiera evaluarse la continuidad de Berisa. ¿Usted está en esa posición? Pero más que tarde o no, esa es la realidad. A ver, hay gente que lo quiere fuera ahora y yo creo que nos seguimos haciendo trampa en el solitario. Chile sigue con las mismas dificultades que lo dejaron afuera y con un equipo que era muy superior desde lo individual al actual, con las mismas dificultades que lo dejaron fuera del Mundial de Rusia. El problema es del gol. Si tú te generas cinco o seis situaciones como se generó Chile ayer en el primer tiempo, la tienes que invocar. En el nivel internacional tú tienes que invocar una. Bueno, en la alta competencia, puede ser en el ascenso, en primera división, la Copa Libertadores, la Sudamericana. La que tú tienes, la tienes que invocar. Y Chile no ha tenido la capacidad de hacer goles. Yo recuerdo, por ejemplo, ese partido frente a Bolivia en San Carlos de Apoquindo, en la época de la pandemia. Partido que Chile lo tendría que haber ganado 5-0 y se lo terminan empatando. Porque lo que hablábamos ayer en el transcurso de la transmisión, el rival siempre va a tener una. Siempre. Y esa puede ser por funcionamiento del rival que levanta porque tú te equivocas como se equivocó ayer Chile. Entonces, nosotros estamos con esa dinámica de creer que el problema es del entrenador. Pero ya pasaron cuatro entrenadores. El error de diagnóstico normal. Cuando uno le erra el diagnóstico, la solución viene igual de mal. Pisi, Rueda, Lazarte, Berizzo. Y ayer Berizzo hablaba, bueno, le contabilizaban, le preguntaban en la rueda de prensa sobre su rendimiento a lo largo de que llegó a Chile. Él dice, bueno, yo me preocupo de los puntos, del momento de la competencia oficial. Y en esa competencia donde está Chile, que es la de tratar de agarrar el sexto o el séptimo, Chile sigue siendo competitivo. Y yo entiendo también, bueno, es un ejercicio periodístico. ¿Cómo está la tabla de posiciones hoy? Claro, y uno se va a la tabla y aparece Chile octavo. Pero si estuviera quinto, tampoco pasaría mucho. Porque están todos muy cerca. Por ejemplo, yo veo a los peruanos que están muy desesperados. Pero yo creo que los peruanos tienen el punto que habitualmente tienen en este fixture. Es el punto que pueden agarrar, que es el empate en Paraguay. Porque le tocas de entrada con Brasil y con Argentina. Y aquí en Santiago pierden siempre. Y si me apuras, es un muy buen punto. Es un puntazo. Claro, pero ellos dicen, 12 puntos, tenemos uno. Entonces hay que echar al entrón. Bueno, el equipo no está jugando bien. Hay un aspecto que yo sí creo que es criticable a lo que pasó en Chile ayer. Y que tiene que ver incluso con los deseos de los futbolistas de rebelarse ante una situación. Que post expulsión de Marcelino, el partido, mira. Se murió. A veces hay que ponerse rojo. Y una vez nomás. Y si era para perder 1-0 con Chile en bloque bajo, defendiendo. Ya albergando alguna ilusión de una contra o de una pelota detenida que te pudiese dar un empate milagroso. Si tú me decís, yo creo que para mí, viendo así ahora con el diario el día siguiente, etc. Para mí, expulsión de Marcelino Núñez para, mira, entrada al arcón por Osorio y listo. Y cerremos el rancho que no nos pillen. Cerremos el 1-0 con lo difícil que es aceptar un 1-0 de visita con Venezuela. Ese para mí es el tema y el aspecto criticable. Después, lo otro, claro, también dices tú, no hay sistema que no aguante, que no se sujete en una contundencia ofensiva. Y lamentablemente lo estamos sufriendo nosotros. Pero sí creo que lo mejorable es, a partir de ciertos accidentes que te puede pasar el día de mañana, que vas a otro lado y te expulsan un jugador, no puedes perder la forma. Sí, y lo que pasa cuando expulsan los volantes. Cuando tú vas perdiendo y te expulsan los volantes o los delanteros y necesitas ir al frente, es lo que más te cuesta. Ahora, recuerda que además, tres minutos antes de la expulsión había reforzado esa zona. Claro, porque ya lo veía medio complicado, Batista. Con rincón y machismo. Yo creo, el otro punto también, y lo hablábamos ayer al término del partido, nos llamó mucho la atención que después del partido con Colombia, y sobre todo con Perú, donde Chile gana, cuando se le preguntaba a la gente a la salida del Monumental, o cuando se abrían los micrófonos, la gente decía, sí, Chile ganó, pero jugó, no le ganó a nadie, los peruanos son muy malos, se tiene que ir verizo. O sea, está instalado de que el entrenador, no les gusta el entrenador, y no les cayó, y no cayó bien, y listo. Entonces, el entrenador también mira el panorama y dice, si no me quiere nadie, si aunque gane un partido, no me la van a contar, ¿estará dispuesto a seguir, a aceptar eso? Bueno, pero Perizzo tiene su vida en Chile también. No, no, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los profesionales. Sí, está bien. Sigo o no. No, lo que yo te digo es que Perizzo tiene un arraigo en este país. Puede tener un arraigo, pero el punto es otro, el punto es cuando te ganan, tú ganas, o sacas un empate ante un rival que es super, pero la gente sigue mencionando que Colombia es igual que Chile. Eso es parte de, o sea, eso aplica para cualquier entrenador finalmente. No, no es para cualquier entrenador, porque cuando tú ganas y te dicen, igual se tiene que ir, significa que es difícil. Es que en el fútbol esas verdades se instalan mucho, pues Danilo, por eso yo te digo que también a nivel de club también ocurre, ¿cachai? Y yo también creo que lo que estábamos hablando... Y está vinculado a otro tipo de atributos. A mí me llama la atención. Es que es llamativo. A mí, por ejemplo, a mí me llama la atención, y ahora que uno está con más tiempo, he podido ver, escuchar y leer, que a raíz de esta derrota, el empate y el triunfo contra Perú fue casualidad. He escuchado mucho que dicen, pasa que le empataste un equipo que no te quiso atacar y le ganaste al peor Perú de toda la historia. Ah, bueno, fue casualidad. Yo creo que hizo mucho daño no haberle ganado a Colombia teniendo que haberle ganado. Porque esa victoria le hubiera dado otra cosa al equipo y a la sensación ambiental. Pero estábamos igual con los mismos cuatro puntos, le eliminaste el anterior y salimos séptimo. Está bien, pero si le ganaba a Colombia, le ganaba a un equipo sólido. Un equipo que fue capaz de ganarle a Alemania hace poco. Vamos al partido de ayer. Vos señor, se terminaba el primer tiempo, Chile estaba haciendo la tarea, el error de Paulo Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese error? A ver, creo que se pudo haber manejado de otra manera esa situación en el minuto en el que estaba. A ver, a mí no me gusta repartir culpa porque esto siempre es colectivo y hay un error que es evidente y Pablo lo debe tener claro. Más que un error técnico que lo hay, yo creo que es un error conceptual. Voy a partir. Lo primero, siento que esa pelota, más allá de que hay una prerrogativa de salir jugando, ¿no es cierto? Era el minuto de descuento. Entonces a lo mejor era para que... Salgamos largo. Claro, Brian, ¿sabes qué? Nuestra defensa dale diez metritos trotando ahí a tres cuartos y yo la dejo allá en la frente del otro central o lo atiro un cajón. Bueno, son detallitos. Y después, Paulo le quiere dar un pase a Echeverría que está prácticamente mal perfilado. Si ese pase hubiese llegado al destino que quería Paulo, ya incluso a Echeverría ya lo presionaba un hombre. Ya le pasó un problema. Ya le había pasado a Mendy. Ojo, y en la conferencia de prensa cuando le preguntan sobre esto a Berisso, Berisso dice, nos hicieron un gol sobre el final, ya nos habían avisado y cometimos el mismo error. Porque se refería a esa pelota que le da Paulo Díaz a Víctor Felipe Méndez que también lo pilla mal perfilado cuando Yangue Herrera la roba y ahí era el 1-0 de Venezuela. Pero los jugadores tienen tan internalizado que tienen que jugar de esa manera que... ¿Cómo no, digamos, en ese minuto no se entiende el momento del partido? Es que es lo que cuestionan los jugadores más veteranos hoy día. Dentro del grupo, jugadores más veteranos. Las corrientes, ¿no? Y los jugadores que ya se retiraron, que es lo que... Lo hablaba con un entrenador ayer hasta muy tarde, que el jugador está tan seteado hoy día, creció tanto en escuelas de fútbol o con tanta información que perdió eso que tenían ustedes muchas veces. El barrio. El manejo. El manejo. Y alguien les tiene que estar diciendo y la cosa es así, muévete acá, muévete acá, gira acá, gira allá. Y ahí el partido demanda... Si jugáis largos después te van a quemar en la plaza pública. No tiene que ser así. Es que, por ejemplo, yo creo que se puede salir jugando incluso en los minutos de descuento. Incluso en esa jugada, supongamos, salíamos jugando. Pero conceptualmente, cuando no... Echeverría, si recibía el balón, no tenía línea de pase después. No tenía descarga. Después de... Obviamente, tus punteros y tus nueve tienen posibilidad de estar mano a mano. Yo creo que va por ahí. Y después, en la medida que exista línea de pase, yo creo que se puede salir jugando. Sí. Ahora, pensando en el futuro... Perdona, ¿este equipo tiene esas líneas de pase o no? Bueno, ayer el primer tiempo le salimos jugando cuatro o cinco pelotas a Venezuela y le llegamos hasta abajo del arco. ¿Estás de acuerdo con esa idea de que el primer tiempo ayer de Chile ante Venezuela en Maturín es de los mejores que ha mostrado el equipo de Berisso? Totalmente. Era para... De verdad, para mí era para... Que Chile, si se iba 3-1 al descanso, 3-2, no pasaba nada y no era una sorpresa. Ahora, tú tienes claro, Jan Bosiguri, y para nosotros es buenísimo tenerte en la mesa y para nuestros auditores mucho mejor, ¿no es cierto? Por la experiencia que tienes con aquella generación dorada, pero ¿tú tienes claro a qué juega Chile? Sí. ¿Se lo podrías explicar a alguien en simple? No, espera. Y creo que el que no lo tiene claro... A ver, que no lo tenga claro la gente en la casa ya está espectacular, ¿no es cierto? Mi abuelo tampoco lo tiene claro. Pero que no lo tenga claro la gente que trabajamos en los medios, no habla mal del entrenador, habla mal de nosotros, de no saber identificar a qué juega Chile. Chile es clarito para jugar, trata de salir jugando principalmente por líneas interiores, a partir de ahí tratar de encontrar a Valdés que se hace siempre volante en el enganche del equipo. Ven siempre dando profundidad a Alexis, por momento al pie, por momento al espacio. Ese es el juego de Chile. ¿Dónde presiona Chile? No presiona arriba, presiona en un bloque de tres cuartos. A partir de ahí empiezan a salir los volantes. Eso es Chile. Juega en un 4-3-1-2 con el balón y en un 4-3-3 con balón. Ahora, ¿y el tema es le resulta o no le resulta? Es que yo creo que con Venezuela resultó, perdón, con Colombia resultó muy bien, con Perú-Chile. Porque la gente, por ejemplo, Danilo, la gente no entiende la función de Brereton. Que Brereton juega entre el centro delantero y el puntero izquierdo y busca la diagonal y hace el recorrido. Por ejemplo, ayer yo... Hay gente que lo pide como 9 y no es 9, ¿no? Pero si no juega de espalda, no sabe jugar de espalda. La mejor temporada en el Brereton-Rover fue de extremo por izquierda. Es la misma función. Por ejemplo, ayer yo veía cómo los uruguayos perseguían, por ejemplo, Vinicius. Vinicius perseguía a Nande. Y acá se cuestionó que Brereton seguía su lateral. Así es el fútbol de hoy. Ojo, y ha sido el fútbol de siempre. Pero Chile no tiene gol. No tiene gol. Ese es el problema. Por eso nos quedamos fuera de Rusia y nos quedamos fuera de Catar. Si es que ahí tenemos la dificultad. Ahora, la pregunta es, ¿la búsqueda de ese 9 o de ese gol es con convicción o no es convicción? Porque en el fondo, tú dices, ¿para qué las convocatorias...? Estamos con la urgencia. Pero está bien, está bien, te lo concedo. Pero Felipe Mora, no se vistió, ¿no? Es que los jugadores, yo creo ahí... Entonces, ¿qué vamos a decir? No, es que seguramente Berizo vio algo en el entrenamiento que no lo convenció. No, no. Diego Rubio. Es que Berizo es un entrenador que, como lo hemos visto, los Yola se los ganó en los entrenamientos. Por algo lo ponen los entrenamientos. ¿No podría haber entrado ayer Alexander Aravena en vez de Osorio cuando se lesiona a Valdés? Que va muy desequilibrado. Pero ¿y bajaba un poquito a Alexis? Claro. Pasa que, claro, yo... ¿La recuperación? Sí. Es con el diario del miércoles. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Ah, no, sabés. Que Alexis... Que Alexis... El problema de... Alexis hoy día tiene dos problemas. Uno que es puntual. Uno que es puntual. No hizo pretemporada y a un jugador veterano se le nota que no hizo la pretemporada. Está sin chispa, no está fresco. Y el otro detalle es que él no está en la recuperación. Entonces, si tú ponías, por ejemplo, un jugador como ahora, otro delantero más así, ya te quedás ahí, sácate al arquero, ya te quedás ahí con ocho nomás para la recuperación. Y tenés que tener nueve, nueve. Nueve al menos es la recuperación. Los equipos te aguantan un Messi, un Messi que no vaya a la recuperación, un Neymar, pero el resto, lo normal es que tienen que participar, el resto es la recuperación. Porque lo que habla Jan, como hoy día hay tanta tecnología, está tan estudiado, las líneas de paz, la estructura de los equipos, se te va generando eso. A mí, yo lo que estoy viendo es qué va a pasar para noviembre. Pongamos que, si dirige, aguanta de aquí hasta noviembre y dirige en noviembre. Entre medio de Danilo están los Panamericanos. Están los Panamericanos. Es un temazo, ¿eh? Pero vamos, vamos. O sea, yo hoy día pongo a Nico Córdoba. Hoy. Es que ya no puede porque significaría que estás mostrando un signo de debilidad y estás desconfiando del entrenador. Pero si mira como estamos, estamos adoptados. No, pero sería un signo de debilidad. No, no, es un plan de contingencia, no es debilidad. No, no, es un control de daño. Es un control de daño. No, o sea, estás diciéndole al entrenador, está ahí listo. No, no, no. O el entrenador está perdiendo la confianza entre los jugadores. Al contrario, puede ser también una manera de protegerlo, ¿no? Exacto. Sí, pues, Danilo. No, ya la carta está jugada, era antes. No, no sé. No, era antes. Ahora ya no, ahora ya no se puede. Ahora ya, ya. A tres días, claro. Ya el chancho, no. Ahora, ahora, ahora suena, suena a improvisación. No, el chancho está tirado. Claro, después de ayer y de la derrota, el chancho está tirado. El porcino está arrojado. Perdón, cordito. El problema es que mira, 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 el problema, el problema de ser tribunero, el problema de noviembre es el siguiente. Se juega con Uruguay y con México. Chile, ya. Chile, mira, este es el escenario que te doy. Chile lo más, Chile lo que podría pasar. Chile le gana a Paraguay y va a perder y debiera perder con Ecuador. Un nivel de jugadores. Claro. Y va a quedar el escudo otra vez y ahí se va a tener que ir Berizo. Porque no sé si el directorio, el directorio, el mundo del fútbol, está dispuesto a aguantar eso. O sea, si tú me decís hoy día, le ganamos a los paraguas y vamos a perder con los ecuatorianos, yo te lo firmo. No, porque es normal. Porque es la red. Pero en el imaginario y en la deseología, en ese deseo. No, pero también va a depender del cómo, Dani. Pero no importa. No, va a depender del cómo. Por eso, pero yo te digo, perdemos 1-0. No, porque si le ganas 1-0 en Paraguay y pierdes compitiendo, bueno, estamos ahí. Perdemos 2-0 en un partido normal, se va a poner difícil. Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Porque ciclo cumplido, hay plazo hasta septiembre, porque viene la eliminatoria, un nuevo entrenador va a tener la fecha FIFA de marzo con un europeo y va a estar la Copa América. Bueno, por esa lógica, entonces Berizo está 90% fuera. Yo lo veo complicado porque hay un medio que no quiere que esté, aunque gane. O sea, le ganó a Perú y que se vaya a Berizo. Cuando pasa eso y cuando empatáis con Colombia, que de los 22 jugadores, 25 jugadores de Chile convocados, hay dos o tres que podrían estar, no en el equipo, en la convocatoria de Colombia, entonces, y tú no estás viendo eso, significa que te estás haciendo trampel en solitario y por lo tanto, ese es un dato de la causa y de la realidad. A la mesa un detalle de la conversación con varios entrenadores del fútbol joven ayer, sin querer mezclar, solo por el día, recordando por el día, hoy es 18 de octubre. El fútbol que más sufrió, después de lo que ocurrió acá en Chile, fue el fútbol joven. El fútbol joven. Los dos mil dos, se lo pasaron muy mal. ¿Cómo están los futbolistas preparados hoy? Y eso es algo que conversamos con varios entrenadores. Por ejemplo, ya sabemos todos en esta mesa, y ustedes que escuchan, el trabajo de bases de Ecuador. El partido de Ecuador con Colombia ayer a la hora de competir en el 0 a 0, es un partido de otra intensidad. Lo de ayer fue un partido que tenía otra intensidad, la pelota no salía. Vale decir, futbolistas preparados para esto. El trabajo de bases que está haciendo incluso, con todos sus problemas, Boca Juniors, que logra competir y sacar futbolistas. Y, para ir más cerca, lo que hace Uruguay ayer, con ese trabajo de bases también. ¿Cómo compite Uruguay hoy? ¿Cómo compiten y vienen a ser campeones del mundo? ¿Cómo están los nuestros para sentarse ahí, en esa mesa? ¿Te puedo agregar algo, Tigre? Muy complicado. En el equipo titular de Venezuela ayer, había tres jugadores que fueron sus campeones del mundo. Eso fue hace poco, ¿no? El 2017, final que perdieron con Inglaterra. Titulares, siete en la convocatoria. En la convocatoria, en total eran siete. El equipo que dirigía Rafael Dudamel, ahí estaba el señor Herrera, el señor Sosa y el señor Soteldo. Siete, en la nómina. Y titulares tres. En el fondo, el fútbol tampoco es mágico, ¿no? Para que llegue el resultado tiene que haber trabajo. Y fue lo que nos pasó a nosotros también con la generación de Canadá, antes con Holanda, y que desembocó en los triunfos de la generación de Uruguay, me imagino ya, ¿no? Totalmente. Hay ciertos ciclos que se tienen que cumplir. Ahora bien, siento que eso ya es un dato de la causa, ya no se hizo esa pega y hay que... Se está haciendo sobre la marcha. Claro. Y yo siento, a ver, sin tener una mirada demasiado positiva y entrar en el buenismo, y por eso yo me alejo de esa corriente que está tan negativa, yo a este equipo, con estos recursos futbolísticos que tiene, que son los recursos futbolísticos de hoy en día, de la actualidad, no hace diez años, ¿no? Cumple las cosas mínimas para un equipo y que a mí, por lo menos, me dejan tranquilo. Chile, de local, te genera tres o cuatro ocasiones claras de gol. A los entrenadores se les mide por cómo atacan en organización ofensiva, de acuerdo a lo que tienen, ¿no es cierto? Cómo defienden también el tema de las pelotas detenidas. Todo lo que tiene que ver con la organización táctica de un equipo es resorte al entrenador. Cómo ponemos a nuestros jugadores en mejor posición para que desarrollen sus habilidades. Todo eso siento que Chile ha ido evolucionando y mereció ganar contra Colombia y mereció ganar contra Perú. El partido de ayer, hasta la expulsión, también lo mereció ganar. ¿Por qué yo tendría que hacer un análisis que no fuera más positivo que negativo? Por lo menos yo no voy a entrar en el otro. Y el tema, además, yo me acuerdo cuando Vielsa decía 33 jugadores, tener 33 jugadores. Entonces, cuando Chile arma este equipo, y estábamos viendo quién entra por Diego Valdés, y ayer, por ejemplo, Chile, le faltó pulgar, cuestionadísimo el otro día, y para mí sigue siendo fundamental, le falta pulgar, se le produce el problema en el lateral derecho, porque al final quedaste fuera con los cuatro laterales derechos que están en la lógica de Berizzo. Oye, pero lo llevé la viena. No, por eso, pero lo sumaste ya. Pero, ¿cuál es el problema? Tuviste que traer a Echeverría, que es el volante que tenemos, que rompe, que tiene esa zancada larga, y que rompe, le tuviste que poner el bozal y contenerlo de mediocampista central. Se echó al bolso a Eduard Bello. Eduard Bello ayer no la tocó. Bello jugó detrás de Rondón. O él, el primer tiempo tampoco. No la tocó. Se lo comió Lawyer. Se lo comió Lawyer. Pero, claro, el problema es que la manta corta, o desvestiste un santo para vestir a otro, te quedaste sin el ocho, y resolviste el problema en el volante central. Pero te quedaste sin ese ocho, ese jugador que te rompía. Y, claro, no tenemos tanto. Tenemos poco. Es un equipo de 13, 14 jugadores. Yo creo que defensores centrales hay bastante. Habrá que ver qué pasa con Gary Medel. Quedó muy expuesto ayer en velocidad. Estábamos con 10. Es el peor contexto no solo para Gary Medel. Para cualquier central. Para cualquier central, corriendo con espacio para atrás, y Soteldo, ojo, Soteldo se impuso en un fútbol como el brasileño, en donde hay laterales. Todo atlético. Hay laterales. Entonces, te estamos pidiendo, a veces, hay cosas que yo no entiendo. Una vez me lo explicó, creo que fue Lucho Rutia que me explicaba, periodista Lucho Rutia, la diferencia de la velocidad del jugador sin balón y el jugador con balón. El jugador con balón, con velocidad, a lo mejor no corre tan fuerte, pero la va conduciendo, frena, te lleva y te desequilibra. Un detalle para este equipo también. ¿Cómo reemplaza ayer en el minuto 75, 70 a Alexis Sánchez? ¿Con quién lo reemplaza? No tenía. Esta versión de Alexis Sánchez es reemplazable ayer. Sí. En el 75, ¿pero con quién? No le daba para jugar más. En el banco que estaba, a la vena. No podía jugar más en el partido Alexis. No estaba. Estaba listo. Ya estaba fusilado. Pero no puede. No puede seguir. Van a la banca y no está. Y ahora, tenores, yo los escucho a ustedes atentamente y veo otra imagen de Marcelino ayer y no se puede creer. ¿Cómo vamos a calificar lo de Marcelino Hernández? Como un error gigantesco. Minuto 50 y 8. O sea, yo espero que sea un aprendizaje para su carrera y que alguien se lo diga. Porque realmente... Y para toda la generación, para todos los jugadores. Buscó la expulsión y está claro que al final la falta de reacción del equipo pasó por su salida. Esas cuestiones se enseñan, ¿no? Es tan difícil, es tan difícil de analizar lo que pasó. Yo creo que él la tiene más creme. Él la debe tener muy clara. Se debe estar autoflagelando porque cuando pasan estas situaciones, a todos nos expulsaron alguna vez. Lo particular, cuando uno se pega una cagada como esa, es muy difícil lidiar más a nivel de selección porque las responsabilidades se multiplican por mil. Lamentablemente, este aprendizaje va a ser a costa de un resultado negativo. Pero bueno, tampoco el fútbol es definitivo. Seguramente va a tener la posibilidad de reivindicarse a través del fútbol a un muchacho joven y que tiene que aprender estas situaciones. Todos hemos aprendido alguna vez, unos antes, otros después, pero finalmente hay que aprender. Claro, como lo consignan en el informe del árbitro, ¿no? Doble amonestación, conducta antideportiva, falta temeraria. Después de ser advertido con la tarjeta amarilla, el jugador continuó protestando contra la decisión del árbitro.